Nosotros nos vamos con Pablo Girardi porque en la Nación están evaluando un bono para este fin de año y supuestamente ya está casi definido, Pablo. Está en estudio del Gobierno de la Nación. Cuando hablamos de un bono hablamos de una suma extraordinaria para los sectores más vulnerables, desfavorecidos en medio de la crisis económica. Hablamos de un universo, lo mostramos ayer en Números, que es muy amplio todavía, una pobreza por encima del 36%, una indigencia que no logra bajar, que está en el 8,8% y de hecho en la curva no logró romper ese 8%. ¿Y qué preocupa? Vamos a ponerlo en un contexto político. Tiempo atrás se había planteado que hacia fin de año y con la inercia inflacionaria podía hacer falta un refuerzo adicional. El propio Sergio Massa, cuando planteó la idea del dólar soja, dijo que también podía servir, además de fortalecer las reservas del Banco Central, para ayudar a los sectores más vulnerables. Esa es una de las posibilidades de la caja de donde vaya a salir esta ayuda para los sectores más desfavorecidos, aunque todavía no dan demasiadas precisiones. Sí, lo que dijo esta mañana la vocera de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, es que el tema está en estudio, que lo que han mostrado las últimas cifras del INDEC, las cifras que muestran la realidad socioeconómica, es que hace falta un fortalecimiento de los ingresos frente a una situación que golpea más a esos segmentos. Una obviedad total, de todos modos. Pero la estadística viene marcando que a una inflación creciente, que no logra moderarse sostenidamente, la franja más baja es la que más sufre, porque los alimentos incluso están por encima de ese promedio. ¿De cuánto estaríamos hablando? El porcentaje o la plata ha trascendido que podrían ser unos 50 mil pesos, pero dividido en tres pagos. Esto podría ya anticipar que en el mes de octubre, podría haber no solamente una oficialización de la medida, sino también cobrar la primera de estas cuotas. Y que podría ser inicialmente igual octubre y noviembre y un poco mayor en el mes de diciembre, cuando hay que hacer frente a gastos mayores. A gastos mayores, a las fiestas, hay otra conflictividad social. Hay otra conflictividad social y también otro ánimo, porque la ansiedad de la gente por ver cómo va a pasar las fiestas de fin de año, muchas veces angustia y mucho. Pero ese es solamente un trascendido y a partir de acá hay que ver con todo lo que implicó el dólar soja, que superó incluso las expectativas, cuánto sería el margen para aplicarlo, siempre y cuando no le cambie el resto de las variables a Sergio Massa. Algo que tendría el acuerdo político, de hecho ayer la vicepresidenta Cristina Fernández, a ver, en alguna medida avaló algunas de las decisiones de Sergio Massa, pero llamó la atención a que hay que reforzar algunos instrumentos de mejora en los ingresos para los alimentos. En esta serie de tuits que publicó, la cual dijo hay que revisar la ganancia, la rentabilidad de las empresas, sobre todo las alimenticias. Exactamente, porque ahí es donde más golpea esta crisis económica que estamos cursando. Por eso entonces hoy fue oficializado, está en estudio el tema, pero todavía no hay demasiadas pistas de cuándo podría ser. Muy bien, gracias Pablo. De nada.